bueno vamos a probar por acá amigos estamos acá reunidos en este humilde hogar donde pues lamentablemente es algo triste lo personal que me está sucediendo no ha sido nada fácil para mí este proceso que estoy pasando en la ocasión y de igual forma pues decidí compartirlo con ustedes ya que también forman parte de nuestra familia acá en nuestro canal de guatemala entonces así es como nosotros estamos acá ya reuniéndonos los hermanos familiares amigos ser queridos como familia de emeline con mi familia también ya pues vienen llegando entonces este que puedo decir he visto varios comentarios ahorita en las cuales pues muchas personas nos dan palabras de animamiento palabras de consolación realmente pues mil gracias mil gracias yo acá de cara de cámara le digo gracias en verdad porque eso pues nos ayuda mucho ya en estos momentos pues yo sé que alguien que ha pasado este proceso pues ha de decir no es fácil esto es duro perder la vida de un ser querido especialmente de mi hijo pues no es el golpe más fuerte que puedes tener en la vida y de igual forma pues acá estoy a la vez un poco pues bastante callado puedo decir más siento que no soy la misma persona que he sido siempre en el sentido de que no me siento bien no me siento bien pero de igual forma pues no puedo este de tener que mucho menos compartir eso con ustedes ya que pues hay mucha gente que nos aprecia a los familiares están llegando están llegando ahorita y de igual forma pues este vamos a hacer le va a ser mejor decir un servicio un servicio en especialmente un oración para nuestro bebé que en paz descanse ya que pues este ya pues ya partió Dios lo ha llamado a su presencia algo de que realmente no lo acepto amigos realmente yo no lo acepto aunque sé que es voluntad de Dios pero es un poco difícil de aceptar esto bastante difícil pero de igual forma yo le pido pues su ayuda a usted mucho su ayuda en el sentido en oraciones ya eso pues nos va a ayudar bastante a lo que es pues fortalecernos un poco en lo que es en nuestros corazones porque realmente hay un vacío grande grande bastante grande y nadie puede llenarlo pero yo sé que con ayuda de Dios esto lo vamos a sobre sobre sostener y especialmente pues salir adelante yo siempre he sido una persona bastante fuerte aunque ahorita pues me siento un poco débil no le miento me siento un poco débil por la pérdida de mi hijo pero lamentablemente así son las cosas amigos realmente son las cosas nadie hiciera que esto pase creo que algunos otros amigos aunque sea un pollito un animalito se muera uno lo siente ahora no digamos pues alguien especial en tu vida pues más grande el dolor entonces amigos míos así es como desde acá desde mi hogar yo estoy pues compartiendo Emily pues allá está pues atendiendo a unos familiares amigos seres queridos alrededor ya que pues este la amistad muy bonita amigos realmente la amistad muy bonita aunque mi bebé pues este ustedes saben que es un niño es un bebé mejor decir porque apenas tiene meses no tiene años no tiene meses que puedo decir como dos meses y medio más o menos dos meses y medio y medio tenía entonces un bebé prácticamente pero así lo hizo Dios que podemos hacer yo tengo que conformarme yo sé que ahorita pues él está en la presencia de nuestro Dios está en un lugar muy bonito en un lugar muy hermoso donde pues donde pues todos quisieramos estar algún día cuando partimos cuando vamos a partir de aquí pues queremos estar allá en ese bello en ese bello en ese bello y bonito paraíso pero más mi bebé pues estoy seguro mi corazón me lo dice que mi bebé pues él está en un lugar muy maravilloso está en un lugar muy lindo donde pues ustedes saben que es un bebé él no tiene pecado es tan limpio de todo esto es tan limpio de todo esto y les digo de que a la larga puedo decirme que es muy simple de que él pues va a estar mejor allá que aquí va realmente pues si alguno de ustedes se pregunta que pasó que sucedió mi niño se le hizo a mi bebé se le hizo una operación lamentablemente no aguantó no aguantó como les repito es muy temprano muy muy pequeño demasiado pequeño y es muy fuerte la operación pero que podemos hacer realmente yo no quería que esto pasara realmente en vez de estar acá haciendo esta velada hubiera querido estar festejando un pastel o una piñata estar muy felices amigos quisiera cambiar esto de un dolor a una alegría quisiera cambiarlo pero lamentablemente esto esto ya no se puede ya no se puede realmente ya no se puede hay personas que nos aprecian este no tiene mucho cariño como emily a mi persona al grupo también especial a todo grupo este gracias también ya no tardarán en venir compañeros ellos andan ahí pues fueron a cambiarse si no estoy mal ya que ellos también me colaboraron y hacer este movimiento de los adornos perdón de los arreglos a ordenarme en la casa todos trabajo realmente yo agradezco al grupo también por apoyarme en este sentido y así mismo pues este acá pues vamos a estar llevando a estar llevando a cabo esta actividad ya que queremos hacerle un servicio formal algo pues por primera y última vez vamos a hacer yo sé que esto no va a ser todos los días es una y última vez pero realmente quiero pues despedir a mi hijo con una oración y los hermanos van a venir a hacerla acá el servicio van a venir entonces este para mí va a ser un privilegio poder saltar especialmente en nombre de dios y así mismo pues poner aún más que dios tenga en gloria a mi bebé y eso no lo dudo así lo es entonces amigos amigos discúlpenme si tal vez no tengo palabras de cómo expresarme en este momento pero realmente les digo que no es fácil este momento para mí no me siento un 100% para decirle que estoy detrás de cámara y hacer lo mejor que pueda porque en mi corazón hay un dolor en mi vida pues está pasando algo que no me esperaba que pasara realmente yo no pensé esto yo dije mi niño mi bebé pues se va a curar se va a solucionar pero lamentablemente no lo fue así más adelante vamos a dar otra explicación más detalladamente de cómo fue todo por qué pasó todo qué sucedió etcétera a fondo ahí con Emily pues vamos a tener esa conversación frente a ustedes si es posible una transmisión lo voy a hacer si es posible entonces por el momento pues lo estoy haciendo así pues anticipadamente dándoles a conocer que mi bebé pues no aguanto la operación realmente no lo aguanto lo puedo decir yo seguro está mejor el hermano de mi dios padre él ya está en la presencia en los cielos pues para dónde vamos a hacer entonces amigos así es como pues nosotros pues estamos por acá ya los compañeros vienen entrando ahorita si no estoy mal vienen ingresando acá adentro vamos a ver si mero dios más tarde vamos a tener unas unas alabanzas ahí y los hermanos pues van a poder entonar especialmente pues a mi bebé ya que pues es lo único que nos queda amigos es lo único que nos queda pues darle gracias a dios su palabra dice yo no soy ni un gran cristiano ni gran católico ni nada de eso pero si a dios pues yo lo respeto yo lo obedezco entonces este puedo decirle de que acá pues haremos cantos y especialmente pues dándole gracias a dios en todo amigos aunque no es fácil decir esto porque realmente cuando te pasa algo bueno pues ya te alebras cuando te pasa algo malo pues no te gusta entonces pues en la ocasión pues en la vida hay de todo hay en la vida sorpresas sorpresas buenas sorpresas que no te no te las imaginabas no te las esperabas entonces en esta ocasión pues a nosotros como pareja con emily pues nos ha llegado algo en la vida de que no nos esperaban pero que podemos hacer amigos a todos que nos dejan buenos comentarios mil gracias en verdad mil gracias a aquellas personas que dejan malos comentarios también mil gracias a muchachas mil gracias realmente yo lo personal puedo decirle que si esta situación fuera otro bebé que no fuera mío yo no me burlaran yo no me burlaran de él ni de nadie porque yo sé que esto no es no es un juego a muchachas es algo delicado y especialmente pues yo creo que debería haber respeto en eso pero lo digo por aquí en los comentarios igual forma todos bienvenidos a muchachas entonces amigos míos así es pues como acá estamos reunidos familia ya no tardan en venir más y más y y acá pues yo voy a continuar en otra relación bendiciones a cada uno de ustedes bendiciones a cada uno de ustedes a suerte Gracias.